Tío, estoy de mierda como para parar un tren. Hola, soy Juli y hoy he venido hasta Gijón al estudio de la bici, un perfect móvil, que no, que es coña. Yo empecé en uno muy pequeñito, que bueno, era muy barato y podía pagármelo. Y la verdad que, bueno, en cuestión de cuatro meses tuve que ampliar, tío. Me fue bastante bien, no me puedo quejar, y me vine al centro, como dos ricos. Mira, aquí lo que mayormente hago es moda, trabajo con varias marcas y varias tiendas y books de modelos. Este año he empezado con bodas y la verdad que muy bien, la verdad que está a pie de calle y también ayuda mucho a la visibilidad y esas movidas. Bueno, y ahora Juli os va a explicar cómo hacer las fotos en de fiesta y cómo hace la técnica de baja velocidad. Bueno, el motivo de mi visita es hacer un vídeo hoy sobre la fotografía de bodas en el momento baile. Cuando ya ha pasado el vals y todo el mundo empieza ya a beber cacharritos y se animan. Entonces, a mí personalmente no me gusta que las fotos sean estáticas, como se ha hecho durante toda la boda. Me gusta que la foto tenga movimiento, ya que toda la gente ya empieza a ver como en la foto, un doble. Y vais a ver por aquí algunas fotos de ejemplo de lo que os estoy diciendo. Y entre David y yo vamos a intentar explicaros cómo se hace ese tipo de fotografía. Para si os interesa, empezar vosotros en vuestras bodas a hacerla. No nos hacemos responsables de lo que pueda salir. Lo más importante es el flash y la cámara, lógicamente. ¿Y qué es importante para mí en un flash? Una cosa muy importante que la gente me diga que estoy chiflado es que sea muy, muy, muy simple esto. ¿Por qué? Porque no chupa batería. Y te aguanta el doble. Y estás en medio de un baile, tío. Y tienes que andar cambiando baterías o pilas y es un coñazo. ¿Cómo uso el flash? Lo pongo a 1,32 más o menos, depende de la distancia a la que estéis de la persona. Yo suelo acercarme bastante. Porque otra de las cosas que no es imprescindible, pero es importante, es tener un gran angular. Ya que pillas mucho espacio y te hace ese halo negro, pillas a mucha gente bailando, que queda más bonito. También se puede hacer con un 50 milímetros, pero personalmente creo que es mejor el gran angular. Segunda parte, la cámara. Yo suelo dejar velocidad unos 5, más o menos, unos 15, 12, dependiendo de cómo vaya viendo el ambiente y eso. Entonces, aquí os dejo un resumen de los datos del flash, la cámara y una foto de ejemplo. Y ya podéis hacer vuestras fotos en la fiesta. Y ya podéis hacer vuestras fotos en la fiesta.